El sábado 12 de noviembre, de 10 a 16 horas, vamos a hacer una feria agroecológica en el CGEVA2. ¿Por qué en este lugar? Porque hay un grupo de mujeres que, junto con el INTA, con el apoyo del INTA, ellas hicieron el curso además, tienen un invernadero muy grande y producen verduras de muy alta calidad y además, al ser agroecológica, no utilizan ningún tipo de agroquímicos, todos productos naturales. Entonces, uno puede comer de esos productos con total confianza y además, desperdiciar menos alimento. Cuando uno compra en una verdulería sin saber de dónde vienen, hay determinadas cosas que son las cáscaras, esas cosas que no las comen, acá se puede comer absolutamente todo. Y junto con ellas, para hacer la feria, convocamos a productores locales, entonces, va a haber también oferta de miel, huevos, plantines, van a haber actividades, intercambios de semillas, taller de bolsas compostables, se van a hacer recorridos por este invernadero grande. Va a ser un lugar en donde la gente, además de poder llevarse un producto natural, se va a poder llevar también información. Para toda esa persona que quiera plantar en su casa una plantita de tomate o lo que sea, entonces, se lleva información de acá. El acercarse a productos naturales que tienen otro sabor, otra forma, otro tamaño, es una experiencia muy linda. Nosotros venimos todo este año dando talleres de huerta domiciliaria y esto es como la culminación en donde mostramos qué es lo que se puede hacer, qué es lo que puede hacer cualquier persona en su casa, aunque tenga una maceta nada más, puede hacer en otros lugares. Entonces, está bueno que desde los productores de la misma ciudad se ofrezca al resto de los vecinos, para eso hay que conocer.